American Horror Stories es el spin-off de American Horror Stories, se ambienta en el mismo universo, pero cada capítulo nos cuenta una historia diferente, al más puro estilo de Black Mirror o Into the Dark. En el primer capítulo vemos a unos padres junto a su hija mudándose a una nueva casa, mientras la familia hace remodelaciones, una oscuridad empieza a echar raíces, por eso hoy veremos American Horror Stories capítulo 1. Todo comienza con Scarlet y sus padres Michael y Troy, ellos se están mudando a su nueva casa, y a que no me adivinan a dónde se mudaron, sí, a la murder house. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Como fan de esta serie sé por experiencia que el que se muda a esa casa no termina bien, parece que los padres de Scarlet compraron la casa para remodelarla y hacerla una atracción turística, ellos son conscientes de la historia de la casa, pero no creen en fantasmas, desempacando, Scarlet encuentra el ya conocido traje de látex, se lo prueba y pasa esto. Se caga, se lo quita y lo tira a la basura. Scarlet va al colegio y no tarda en ponerle el ojo a la rubia, que por cierto se llama Maya, y parece que es correspondida, pero su amiga le dice que ni se haga ilusiones, pero Scarlet no se la saca de la cabeza, aunque... medio psicópatas tus sueños mojados Scarlet. Esa noche el hombre de látex se hace presente, pero era un sueño. Maya invita a Scarlet a una pijamada y ella acepta ir. Michael y Troy quieren hablar con Scarlet, ya que ella había estado viendo videos no por en donde se muestra mucha violencia y sadomasoquismo. Están preocupados porque instalaron algo en su computadora para poder revisar sus historiales y al parecer el tipo de videos que ha estado viendo ha subido de tono en eso de la violencia. Les preocupa porque ella solo tiene 16 años y esto no puede ser saludable para ella. Y le dicen que va a tener que ver a una terapeuta y ya no va a poder salir. Ella se hace la víctima y le devuelven el permiso, pero siempre va a tener que ver a la terapeuta. Maya no deja de coquetearle y esa noche el traje de látex aparece en el cuarto de Scarlet y ella se lo pone. Y le pega un buen susto a los papás, pero a ellos no les pareció muy gracioso. Le dicen que se quite esa cosa, pero ella termina cortando a Troy. Al día siguiente llega la terapeuta y descubrimos que cuando Scarlet era niña apareció una loca y se la secuestró. Estuvo perdida por 10 días. Pero Scarlet no parece muy afectada por esto. Sus padres fueron los que quedaron más traumados por esa experiencia. Por eso es que la sobreprotegen. Es ahí donde la terapeuta le dice que la casa puede estar afectando a Scarlet. Debido a todo lo que sucedió ahí, un lugar así puede afectar a cualquiera. La doc ya se iba, pero aparecen los gemelos y la mata el hombre de látex. Maya le dice a Scarlet que se escape y ella le hace caso. Ya en la casa se dan unos buenos besotes y ella le cuenta el tipo de no porque le gusta ver y el sadomasoquismo y todo eso, pero recibe un mensaje de su amiga diciendo que le están transmitiendo en directo. Todo fue planeado por Maya y sus achichinclas. Scarlet se pone bien triste y como los papás estaban dormidos entonces se pone a llorar. Le llama a las chicas y le dice que se va a autosuicidar y dice que dejará una nota diciendo quiénes fueron las culpables y le dice de un caso parecido en el que unos chicos le hicieron ciberbullying a otro. Este se suicidó y los sujetos fueron a la cárcel. Scarlet les dice que vayan a su casa o se autosuicida. Ellas van y una de las chicas dice esto. Las chavalas entran y Scarlet les dice que bajen al sótano. Ahí se les aparecen los gemelos y el hijo de Nora. Y la mujer de látex barra Scarlet las mata a todas y las deja bien muertas. Esconde los cuerpos y se reconcilia con los papás. Ya para cerrar el capítulo el fantasma de la doctora aparece y le pregunta a Scarlet qué sintió después de haber matado a esas chicas y ella le dice que nunca antes se había sentido mejor. Y en eso aparece el hombre de látex y así termina American Horror Stories capítulo 1.